Bueno chicos, me gustaría que se pasaran por la pagina de G2A, que la tendrán abajo en la descripción, ya saben que es mi partnership oficial Así que bueno, ya saben que cualquier juego que compran ahí, usen el código MAYO, que con eso me van a ayudar bastante Así que lo dicho chicos, abajo lo tienen y pues bueno, los dejo con el video ¡Hey! Muy buenas a todos y a todas mis noticias de YouTube, aquí el monte Y estamos chicos en un nuevo video y estamos hoy en un video que bueno, es un mod que encontré Y es un mod que bueno, yo recordaba de hace bastante tiempo Y pues bueno, hoy les voy a hablar del mod de una perspectiva diferente al Minecraft, ok Y la van a ver en 3, 2, 1 Así que chicos, les hablo del mod de primera persona Bueno chicos, pues básicamente hoy vamos a pepear con este mod que la verdad es que se los quería enseñar Es un mod que está para la 1.6 de la versión de Minecraft, una versión bastante antigua Bueno, no tanto verdad, pero si es bastante antiguita Y la verdad es que este mod todavía no lo han actualizado a la 1.7, ok Este, la verdad es que es un mod que te da otra perspectiva del Minecraft Mira nomás, me veo como que si estuviera como que desde otro punto de juego, no sé, de otro juego, ¿no? Parece, ¿verdad amor? Y traje aquí a Lesslie de invitada, saludo amor Hola Ella se le hizo muy raro cuando probó el mod, dijo que onda con esto Pero les digo yo, o sea, este mod yo me acuerdo cuando le hice review hace como dos años, un año más o menos Le hice review a este mod, hace bastante tiempo desde que iba comenzando mi canal de YouTube Yo me acuerdo que le hice review a este mod Y pues básicamente hoy vamos a pepear alguna partidita nada más con este mod Para que vean nada más ¿Cómo sería el Minecraft si estuviéramos desde otra perspectiva, vaya, no? Si el Minecraft fuera así, pues no sé cómo sería al jugar pepe nosotros, ¿no? Quisiera que en los comentarios me dejaran qué les parece a ustedes este mod Si les parece bueno, si les pareciera Si lo actualizaran así el modo de juego de Minecraft, bueno, así la perspectiva Ustedes lo dejarían de jugar o no Me gustaría que dejaran en los comentarios su punto de vista de este mod Si creen que arruinaría el PvP, como ustedes crean, ¿ok? En este momento estamos en un servidor, obviamente, de la 1.6 Puedo ver ahí en el F3, podemos ver que dice Minecraft 1.6.2 Como les digo, es el mod, este mod no está para la 1.7 ni para la 1.8 Pero vamos a jugar un PvP ahorita, Leslie y yo, ¿ok? Como puedo ver, cambia todas las animaciones Es decir, aquí, no sé, se ve un poquito más realista, vaya, ¿no? La caña no funciona Recuerden que la caña siempre ha sido algún plugin extra del Minecraft Es decir, en el Minecraft vanilla la caña no funciona Así que, pues, clandestinamente la usaron los demás, ¿no? Como pueden ver también la lava se ve bastante diferente No sé, se ve como que se buguea, no sé, está bastante raro Pero bueno, vamos a jugar un PvP, Leslie, ¿va? ¿Va, mi amor? ¿Quieres jugar un PvP o no? Va, sí Tú compisas del mod, o sea, ¿tú qué piensas a primera vista? ¿Cómo se ve extraño? Pues, está bien raro porque No, bueno, o sea, sí estaría bien Porque como que ves todo en primera persona Y sería más fácil por el line Pero, no sé Muy difícil acostumbrar Es raro, ¿no? Hasta cuando a veces como que, miren, el feed derecho se ve así bien raro Bueno, sé si no, no sé si ustedes qué piensan de este mod Si hubiera, se imaginen en un hc o en pod PvP Estuviera muy cabrón, ¿verdad, amor? Vente, a ver, vente, ven, 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 ven Ajá, en estas versiones, si no me equivoco, chicos Si me equivoco, que me corrijan Creo que aquí no hay un límite de clics Porque ya ven que supuestamente el Minecraft En la 1.8, por ejemplo Llega un límite de clics que no te lo registra el mismo Minecraft Pero aquí creo que en estas versiones antiguas No pasaba eso Tiene un poquito de lag, chicos Es porque, como les digo, el interior está ajusteado en Europa Pues bueno, vamos a jugar una partida, amor Vente 1, 2, 3 Vamos a dejar una de pod PvP también Vamos a jugar una de huasi como de huasi Aunque la caña no funcione Pues nada más para que vean cómo fuera la caña, ¿no? O sea, miren, nomás O sea, se miraba súper extraño No sé si vean, o sea, miren Por cierto, el Minecraft Sí, se puede hacer bloquear aquí Eh, como les estoy diciendo Este Bueno, la doble o doble Sí, o sea, es que estas versiones son antiguas Está medio raro O sea, a mí la manzana se come medio raro Como les estoy diciendo Este No sé Este mod Supuestamente Lo iban a actualizar para la 1.7 No, perdón Para la 1.8 directamente Porque Vente, vente, vente Pelea, pelea, pelea Porque Pues las demás versiones Este Pues la 1.7 para ellos Los que hicieron este mod Ya están algo Pasaditas de moda Miren el arco también Cómo se ve Se ve de esta forma el arco Oh, no tengo flechas ¿Me das flechas? No me puse flechas Ok, ahí está Gracias, mi amor Ok, ahí está Bien bravo Una, dos, tres Vamos Es que todo se ve súper extraño No sé Pero les digo Es una forma, o sea Bien el Minecraft Pudiera ser así, eh O sea ¿Se imaginan que lo hubieran hecho De esta forma? Hubiera estado súper extraño No sé Yo creo que ahora sí Yo creo que si lo hubieran hecho De esta forma El PvP Yo creo que ni existiera ¿No, amor? Yo creo que fuera puro survival O algo así Supongo yo Por cierto, chicos El El de este El Minecraft No se escucha Porque en la 1.6 Hubo un bug antes Oh, my God Oh, my God Me gana, me gana, me gana No, 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 no Uy Uy Eso está muy BulwHC, eh Vámonos Ah No mames ¿Dónde fui? Se estanca Sex game Ah, sí Pues es que Pues es que No viene la opción De hecho, miren Vamos a ir a controles Para hacer una vuelta Aquí no viene la opción Para Esplentear Si no me equivoco No viene Miren, no viene Nada, nada, nada De sprint Dice nomás el de snake Es para creo que agacharte Pero ahí en fuera No viene No viene nada Ajá Nada más tendrías Como que tus dedos Este Esto Lo introdujeron Lo de los botones Lo introdujeron En la 1.7 Para así decirlo La 1.7 Fue como que la edad Donde se dedicaron Como que un poquito más Al PvP Vente, vente Ahora estamos a matarnos Bueno, si quieren Si quieren más dedos Así como en plan Como si de el Minecraft En plan como estas cosas Dejen su manito Arriba Me ha ganado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No manches! Un corazón ¡Que me bokeó! Bueno, ahorita vamos a jugar Una de pot PvP Así que vamos Y bueno chicos Estamos aquí Ahora vamos a jugar Una de pot PvP Ok En esta ocasión Van a ver que estoy ya Encantado Vamos a quitar el game mode Este El creativo Porque nos estamos poniendo Las pots y todo esto Este Como puedo ver Estamos encantados En esta ocasión Vamos a jugar un poquito de pot Pero pueden ver Que no tengo muchas pociones Vamos a verles como que una muestra Y si les gusta Y quieren más Ver un poquito más curiosidades De esto Pues pueden dejar su manita arriba Así que vamos a moradarle Tómate la pot Miren Hasta la pot se toma diferente Se ve bien raro ¿Dónde está? Una Dos Tres Vamos 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 Recuerden chicos Que este No 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 Que les iba a comentar Que el juego está en Europa Así que por lo tanto Tenemos muy mal pin Como les estoy diciendo Luego conté una triste historia Acompáñen para ver esta triste historia Y es que este Compré un servidor Creo que eran como Dos gigabytes de RAM O algo así Pero le caben como Cincuenta Cuarenta jugadores Y lo compré Porque dije A ver Supongo que este servidor Me va a servir Por la Por la Por la versión Vaya no Por la Ah Bueno Ven Te 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 Entonces chicos Como les estoy diciendo Compré este servidor Con la esperanza De que Me sirviera para la 1.6 Porque como les digo Este mod es para la 1.6 Este Y por lo tanto No tenía Tenía nada más para la 1.7 Y dije Pues me enojé Porque me gasté Cuatro dólares Yoki No sé qué dirán Pero cuatro dólares Vaya así un poquito Pero son cuatro dólares O sea Me puede alcanzar por unos tacos Ah la mierda Me convida bien cabrón Se ve bien raro No sé Este Ah no 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 Uy Se ve bien raro No sé Oh my god Oh my god Oh my god Se ve bien extraño Se ve bien chistoso Entonces que les iba comentando Este No mames Me vas a ganar Porque no tengo comida Pero dale dale Véngase 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 Ay Yo tampoco tengo comida Así a lo A lo A lo Entonces Eh Encontré este servidor Eh Que este es totalmente gratis Ok Esto es una prueba Y dije Pues si me sirve ¿No? Porque pues te deja poner la versión que tú quieras Creo que hasta la 1.5 Si no me equivoco Y pues me sirvió Y el otro pues se quedó ahí No lo tengo No lo tengo Así dale Así dale Ya 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 Yolo 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 Vamos Pero así chicos Vamos a darle Ya Vamos Vamos Le ganamos No 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 Ya lo tengo post No puede ser No Yo te iba a dar Y me sigues pegando Lánzame una Lánzame una Lánzame una No Ah Te llenaste todo el inventario Eh No Dale Dale Vente Vente Que ya me estoy muriendo del hambre Ok 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 Oh my god Oh my god Oh my god Es que es muy complicado Pdpar eh Se los juro Muy complicado Por eso les digo Por eso Por eso Por eso les digo Como que Yo creo que No Bueno No hubiese pdp Yo creo Si estuviera ese tipo de Este tipo como de Plan como de vista Yo creo Sinceramente No chicos Disculpen por la Por la skin de leslie Esta bugeada Miren nomas la cara Madre mía Bueno chicos Muchas gracias por ver el video De verdad Se les agradece De todo corazón Los quiero muchísimo Muchas gracias por ver el video No olviden que un like Se agradece bastante Y pues bueno Los voy a tomar un besito más chicos Y Hasta luego Vaya amor Despídete Hasta luego Oh Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!